...era una toma de contacto, como hubo elecciones sindicales... ...la nueva composición del comité de empresa con sus representantes... ...hemos venido a tener un contacto porque entendemos que... ...la escardía sin Navantia, en este caso de Cartagena no puede vivir... ...y Navantia sin la escardía y la colaboración de ellos tampoco... ...ha sido una presentación y las intenciones de uno y de otro... ...una demanda y una invitación a que visiten el astillero... ...y se pongan en contacto con nosotros para ver día a día... ...y la realidad de Navantia, pues ahora mismo dada la situación... ...dada los años de crisis que llevamos pasado, dados los proyectos... ...que tenemos en marcha, necesitamos el apoyo de todos... ...tenemos que reconocer la plantilla, tenemos que despejar... ...el futuro de la empresa y tenemos que tener capacidad... ...a garantizarnos a largo plazo el futuro de Navantia-Cartagena... ...inclusive Navantia a nivel nacional, pero lo que nos preocupa... ...nosotros como representantes de Cartagena es Cartagena... ...y la ayuda que necesitamos es de instituciones como el Ayuntamiento... ...comunidad autónoma, para sacar adelante diferentes proyectos... ...que tenemos en mente, ya tuvieron una reunión con la dirección de Navantia... ...ya saben, porque se lo han trabajado con esto de los presupuestos... ...generales del Estado han estado trabajando incluso en este verano... ...saben la realidad y apoyo total. Tenemos que tener para final de año el diseño terminado del S80 Plus... ...y tenemos que mantener las inversiones para que ese proyecto siga adelante... ...sí, sí, estamos en tiempo, ahí ya con la Armada ya estamos fijando... ...nuevas fechas y con los objetivos estamos cumpliéndolos... ...de momento vamos por buen camino. Terminaríamos el proyecto para finales de este año... ...presentaríamos el proyecto con todas las reformas y tal... ...a partir de ahí ya se entraría en el proceso productivo... ...supongo que como las elecciones son en diciembre... ...ya en enero tendríamos que fijar si hay algún tipo de variación... ...creo que no, porque esto es un proyecto de Estado... ...seguiríamos con todos los objetivos... ...y ya nos meteríamos en 2018 con una serie de hitos... ...si se van cumpliendo, estamos hablando de un proyecto de I más D... ...son fechas que se barajan, de votar el primero en 2018... ...ya te digo que cuando es un prototipo de investigación es complejo... ...ya hemos presentado en el Ministerio de Trabajo y tal... ...un estudio de toda la plantilla de Navantia a global... ...es cierto que Navantia-Cartagena con los nuevos ingresos... ...estos de técnicos superiores no ha bajado la edad media... ...pero estamos en una edad media de plantilla de 50 años... ...evidentemente 50 años van cumpliendo edad... ...pero es que tenemos trabajadores con 62 años que cumplen 63 ya... ...se tienen que jubilar por su edad... ...o va rejuvenecimiento, o sea, va incluyendo gente joven... ...trasladándole los conocimientos y los oficios... ...o por la edad se pierden... ...y esa es una merma que ahora mismo tenemos... ...tenemos que trabajar y ya". ¡Gracias! 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 ...